Música Aquí estamos los hermanos bendecidos en armonía Haciendo unas paellas todos junticos Estamos pasando un día de bendición Aquí todos los hermanicos Gloria bendita Amén Aquí estamos en el río gozando que tenemos el bautismo Amén Muy bien Aquí con la iglesia de Monotana gozando Con los hermanicos en Cristo Amén, amén Bueno, pues hoy estamos aquí de bautismo con la iglesia Que es un día de bendición y de gloria Y disfrutando aquí con los chavales Bueno, aquí estamos en una tarde de disfrute De buena armonía Que la necesitábamos desde hace ya un tiempo Y la verdad, como siempre Siempre que Dios esté en medio Estaremos contentos Amén, amén Bueno, pues aquí estamos en la iglesia de Moratalá En bendición Y mira, a los bautismos Que se bautizan cuatro sobrinos míos Y a disfrutar, a pasar el día en bendición Estamos aquí con la iglesia de Moratalá Para los bautismos La vamos a gozar En el nombre de Jesús Que Dios os bendiga mucho Iglesia de Moratalá Moratalá para Cristo Por su placer Es un deleite De llevar bautismo todos los años Y ver crecer a nuestros pequeños Y aquí estamos con la iglesia de Moratalá Que hemos venido muchísimo Y estamos con el hermano David Que se bautiza a su hijo El David Junior Y nos ha invitado una paella Y nos ha invitado A todo lo que hay por aquí ¿Vale? Que Dios os bendiga mucho Buena iglesia Que el Señor os bendiga en este día La verdad que es un día bendecido Un día de armonía, de paz Y la verdad, dando gracias al Señor Por el día que el Señor nos está permitiendo Disfrutar del día de hoy Y la verdad que es un privilegio De ver como la iglesia de Moratalá Estáis frutos Para seguir adelante Y creciendo en el espíritu Y la verdad que en el día de hoy Pues en especial para la iglesia Pero en especial para los que se bautizan Que el Señor Los bendiga en gran manera Por el paso de fe que han dado Y que el Señor los bendiga a todos Bendiciones Amén Bueno, gloria a Dios Aquí estamos En el bautismo de Moratalá Un año más Dios nos ha concedido De traer a las aguas Para la gloria del Señor Creo que Dios ha cumplido Y nosotros debemos de cumplir Bueno, para mí es un gozo Estar con la iglesia de Moratalá Ya que todos los años He venido Están mis hijos Como obreros Pero yo respeto A la iglesia de Moratalá mucho No sé los que se van a pasar Por las aguas Pero de ellos Se vamos a pasar por las aguas A mis nietas Espero de que haya muchos más Y que Dios bendiga a todos En el nombre de Jesús Que Dios bendiga a la iglesia de Moratalá Bueno, es un día de bendición Y de mucha armonía Donde Dios nos permite Se pasan 14 personas por las aguas Dentro de las 14 personas Están mis sobrinas Y mi hija Que Dios bendiga a la iglesia de Moratalá Buenas bendiciones Para aquel que está viendo Este vídeo Un año más Aquí estamos en el río Disfrutando Pues de este año más Esperando en este día Un día lleno de bendición Precioso con la iglesia En el cual Como ha dicho mi padre Y mi hermano Se van a pasar por las aguas Dos hijas mías Mi sobrina Y mi nuera Y digamos y nada Esperamos seguir disfrutando En este día En la presencia del Señor Bendiciones para todos Bueno Un día muy bendecido En el río Con los bautismos de Moratalá Y estamos gozando Amén hermano Amén Vamos a gozar Porque vamos a ver El fruto de Moratalá De todo el año Esperando este fruto Que va a dar Las niñas Yo para mí Es un día no me he perdido Porque se bautizan Cinco de mi casa Mis dos niñas Mi sobrina Mi sobrino y mi nuera Estoy gozando Un día Paz y libertad Para todos Y que el Señor Los bendiga Buenas Dios Os bendiga Aquí estamos disfrutando Un día en armonía En la presencia del Señor Que Dios Os bendiga mucho Gozando Un día de bendición Que Dios Nos ha regalado Bendiciones Buenas Dios Os bendiga a todos Que nos estáis escuchando Es un día De bautismo Donde verdaderamente Vamos a gozar Vamos a estar bautizando Vamos a tener Un culto de éxito Y los muchachos Que se van a bautizar Van a ser cambiados Y transformados Por medio del Espíritu Santo Que Dios Os bendiga Amén Que Dios Os bendiga a todos Hermano Aquí estamos De paella Y a luego Los bautismos Lo mejor Ahora vamos a comer Para coger fuerza Que Dios Os bendiga a todos Mira Estamos disfrutando El día de bautismo Estamos gozando La iglesia De moratalar Daros cuenta Que esto es una bendición Hay que disfrutar De lo que Dios Nos da cada día Así que hermanos Adelante Que Dios Está con nosotros Que Dios Os bendiga a todos Aquí estamos Toda la iglesia De moratalar En bendición Porque cada día Es una bendición Nueva en moratalar Y hoy es un día Muy especial Porque se bautizan Los jóvenes De la iglesia Que Dios Los bendiga Y Dios Los prospere Espiritualmente Bendiciones Y hoy es un día Y hoy es un día Y hoy es un día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Vengan a Dios No, 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 no Venga, vamos a empezar con una alabanza Y Emanuele Y se va a ser manantial Y el marantial Y el marantial Y el marantial Y el marantial Y con piel del río Y el marantial Y la gloria de Dios Y la gloria de Dios Por silencia, por silencia, por silencia, por silencia. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, aquí y ahora. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a nuestro hermano Enrique y a nuestro hermano Daniel, que ellos dos estén presentando este acto tan maravilloso! Muchas gracias, te da mi alma, Espíritu Santo, porque estamos delante de tu presencia, Señor, en este día especial para cada uno de nosotros. Te ruego a mi alma, Señor, que tú vengas dirigiendo todas las cosas en este lugar, que tú vengas bendiciendo, Señor, a cada uno de los que se van a pasar por las aguas. ¿Qué sería tan especial para ellos, Padre? Te ruego a mi alma que tú tomes el control de cada una de nuestras mentes, de cada uno de nuestros corazones, y que solo sepamos adorar tu nombre, Espíritu Santo. Gracias por cada uno de los que estamos en este lugar, te ruego a mi alma que tú nos vengas bendiciendo de una manera muy especial, y gracias por todo, en el nombre de Jesús. ¡Amén! Vamos a hacer una cosa, por favor, me están mintiendo todo. He pedido primero permiso al pastor, ¿vale? Vamos a abrir todo esto para que la gente lo pueda ver los demás. El petón y todos no lo pueden ver. Por favor, como si fuera un pase. ¡Ja, ja, lo siento! Como si fuera un pase. Por favor. Lo siento, chicos. Por favor. Si se ponen daño. ¿Qué es lo que se ponen? Le damos gracias, señor. Porque estamos delante de tu presencia. Si tú no tomas gobierno y tú no estás aquí todos en vano, Señor Te ruego que tú tomes dominio, lugar, Padre Gracias que doy por este día tan bendecido Porque por tu gracia hoy se está haciendo, Señor Te ruego que sea un día bendecido y marcado en el cielo Muchas gracias, en el nombre de Jesús Amén Le damos un fuerte aplauso al Señor Vamos a empezar este cotismo a darle inicio a este día tan maravilloso que Dios nos ha preparado Hoy es un día de gozo y de victoria Porque la iglesia de Moratalá sigue creciendo La iglesia de Moratalá sigue dando frutos La iglesia de Moratalá no se queda estancada Sigue dando pasos agigantados Y hoy quiero deciros que se bautitan para la gloria del Señor Quince ¡Qué bien! Un culto de victoria y de bendición Las buzzingas nuitán